Dios les bendiga, tuvieron otra vez corte con Nason Joaquín García y esta vez le negaron la fianza, le negaron la salida, porque investigaron su teléfono y en su teléfono hallaron más de 100 mil fotografías de, pues ya saben, de pornografía infantil y mil videos de abusos, eso es tremendo, esto está tremendo y yo vuelvo a hacer el llamado a los que están en la luz del mundo, los miembros de la luz del mundo, que aún viendo no ven, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen hasta cuándo ustedes van a estar ahí, cuándo van a abrir los ojos, para que se den cuenta que en la congregación que han estado, es una secta más del montón ni el niega la fianza, que tremendo, el niega la fianza ahora sí que lo tienen bien, pero bien, pero bien amarrado, ahora sí todos los seguidores decían, va a salir, va a salir, va a salir, el 15 de julio sale, ya van a ver, se van a quedar con la poca callada y se justifican diciendo, pero al señor también lo arrestaron con falsas acusaciones, a Pablo, a Pedro díganme, a quien de esos apóstoles lo acusaron de abuso sexual, de pornografía infantil, a quien, díganme por favor espero que usted me, ahí en los comentarios me diga, a que hombre de Dios, en la Biblia, se le acusó por abuso sexual van a decir, José, José, pero a José, no le encontraron pruebas, porque no hizo nada sin embargo a Nason, ya le encontraron pruebas, y son 100.000 fotos y 1000 videos, que tremendo si no tuviera pruebas, no estuviera ahí, pero como las tienen, todavía no ha podido salir espero que este hombre se arrepienta, de verdad se arrepienta y si es que sale en un futuro, que pueda reconocer y decir abiertamente que le mintió a todos sus seguidores y todo el mundo entero, porque este hombre nunca fue apóstol, no es apóstol, ni será apóstol es otro falso más, falso líder de la religión pagana de la luz del mundo son una religión pagana más del mundo qué lástima qué lástima siga ahí, pues, viendo las noticias, a ver qué pasa, a ver qué sucede está tremendo la situación con este hombre en Nason pero nosotros seguimos orando por estas vidas que están perdidas ahí perdidas, totalmente perdidas perdidas totalmente perdidas totalmente Dios los bendiga